Mírame tú Todos sí sabemos bailar Esa baile es el precio Respóndale, respondale ¿Y por qué no juegas? Te quedan manchadas de esa baile Ya, ya, ya Vámonos a la entrevista Vámonos a la entrevista Vámonos a la entrevista Vámonos a la entrevista ¿Y cuál es el aire que tú quieres? ¿Qué? Bájalo al aire A todo el mundo le está hablando mal No, 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 no ¿Y por qué tú me llamas nada más? Porque él le está hablando ¿Vámonos a la entrevista? Ahí está Ahí está, ahí está 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! Señores, esto es una locura. El Pompeo Barranco es una locura. ¡Esto no hay forma! ¡Paquitín! ¡Atención, Paquitín! ¡Atención, Paquitín! ¡Ya! ¿Estamos calmados? ¿Me escucha, Panamá? ¡Paco, lo del millero! ¿Tú eres el juez? ¿Tú eres el juez? ¡Viene para abajo! ¡Los del millero! ¡Muchachos, tranquilos! ¡Ok! ¡Usted para pasarlo bien! ¡Espera, usted para pasarlo bien! ¡Mermán! ¡El tonto! ¡Paco, pero no le van a subir el cojo! ¡Apunte al tonto ahí! ¡Apunte al tonto! ¡Paco, el tonto! ¡Tranquilo, Mermán! ¡Atención, Paquitín! ¡Atención, Paquitín! ¡Tranquilo, Paquitín! ¡Bájeles dos! ¡No estoy diciendo! ¿No es verdad? ¡Ahí está! ¡Bájeles dos! ¡Esto es música! ¡La presión fuera del aire! ¡La presión! ¡Eso tiene que ver con eso! ¡Atención, Paquitín! ¡Tranquilo, Piquitín! ¡Tranquilo, Piquitín! ¡Mermán! ¡Tranquilo, ahí está! ¡Tranquilo, Piquitín! ¡Tranquilo, Piquitín! ¡Tranquilo, Piquitín! ¡Nunca hemos hablado más de nadie! ¡Maestro! 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 ¡Ey, listen to me! ¡Voy, voy, voy! ¡Tranquilo! ¡Ey, respeten la emisora! ¡Tranquilo! ¡Estamos en el aire! ¡Señores, lo que ustedes escuchan aquí, la cabina se está cayendo de difícil. ¡Mai fora! ¡Entonces! ¡Vamos a hacerlo fácil! ¡Paramba! ¡Vamos a hacer un encuentro! ¿Por qué la mierda dice eso? ¡Ey! ¡Mermán! ¡Para, vamos bien! ¡Para, vamos bien! ¡Para, para, 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 ¡Para, para, 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 ¡Para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Tranquilo, Piquitín! ¡Tranquilo, Piquitín! ¡Tranquilo, Piquitín! ¡Sabe, sube todo! ¡Yo lo tengo también! ¡Yo tengo 200, pucitados con eso! ¡Vamos a hacerlo! ¡Pon la cadena! ¡Vamos a decirlo de verví! ¡Eso de verví! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Señores! ¡Vámos, dime! ¡Vamos a medir fuerza! ¡Aquí somos todos amigos! ¡Viese esa vaina! ¡Aquí lo que estoy haciendo! ¡Paquitín! 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 ¡Paquitín de un lado! ¡Paquitín de un lado! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo mando al otro lado! ¡Tú vas a seguir midiendo fuerza! ¡Ah, no! ¡Pues tú estás a los ojos! ¡Es a alguien que le gusta la vaina! ¡Este va a hablar con él! ¡Ese señor! ¡Ese señor es un problema! ¡Del otro lado lo Paquitín! ¡Mira! ¡Ay, mi malo! ¡Mira la fuerza! ¡Estamos en qué lado! ¡Mira la fuerza! ¡Este lado! ¡Este lado! ¡Ay, Renato! ¡Aquí está abrazado! ¡Abrame! ¡Jomel Lová! ¡Jomel Lová! ¡Jomel Lová! ¡Oye lo que vamos a hacer! ¡Señores! 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 ¡Repeten al público! ¡Por favor! ¡Vamos a hacer la encuesta! ¡Vamos a hacer la encuesta! ¡Ay, Dios! ¡Como fue! ¡Como tú quieras mi rey! ¡Ey! ¡Como tú quieras mi rey! ¡Como tú quieras mi rey! ¡Como tú quieras mi rey! ¡ Lamba! ¡Como ya! ¡Como no no! ¡Ven! 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 ¡F ِ! ¡Vamos a hacer la encuesta! ¡Vas a hacer la encuesta! ¡Vamos! 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 y y y y